Bueno, como les dije, aquí, vean, no iba a ser el arroz, hice un arrocito con vegetales muy fritos que se está terminando y le eché una tortillita picoteadita para que viera la cosa sin ser arroz frito como si fuera un arroz frito. Bueno, aquí ya están las pechuguitas empanizadas que ya las freí, las acabo de sacar y en el horno me dio por poner mejor las que tienen bacon. Bueno, el humo, el humo, no deja ver bien. Y entonces, pues nada, bon apetite a los que vayan a cenar, a almorzar, a lo que sea. Yo, y esto va con la insalada de tomate, lechuga, cepino y aguacate. Y los vegetales mixtos, porque pensaba, pues los hice con un arrocito. Y esto me está quedando delicioso. Y tiene un olor que es maravilloso. Y muy desgranadito todo el arroz, todo muy riquito. Bueno, bendiciones, si usted quiere, suscríbase, quede a la campanita para que reciba mis notificaciones y denle like si le gustó el video. Muchas gracias, que Dios los bendiga y ya después lo seguiré grabando. Bueno, aquí, serviditos y algunos platicos para deleitarnos. Ahora pongo la insalada y a deleitarnos, a comer. Bon apetite, después le seguiré grabando. Pues todo terminado, todo fregado, una comida rápida, fácil y riquísima. Así que, si le gustó el video, denle like. Y ahora haré otros videos más profesionales, con la preparación toda completa. Y les enseñaré más cosas de mi vida. Así que, bueno, pero poco a poco, porque estoy realmente aprendiendo de esto nuevamente. Yo espero que le pongan like si les gusta, que se suscriban y que le den a la campanita para que reciban mis notificaciones. Gracias y buen apetite a los que vayan a comer ahora, almorzar o a lo que sea.